Quiero darle paso a Doménica, primero para escucharla y conocer un poquito de ella y que nos cuente sobre su experiencia, su perfil, y luego a Gabriel para que también nos dé una pequeña presentación de él mismo. Muchas gracias María por la introducción, de hecho ya me emocionó mucho escucharte, asumo que también a los participantes. Yo soy Domenico Bando, soy cofundadora y CEO de Talently, nosotros somos un marketplace que conecta el talento tech con oportunidades increíbles donde trabajar en todo el mundo. Antes de emprender Talently, cofundé otra startup de educación que se llamaba Andy, buscábamos ayudar a latinoamericanos a hablar mejor inglés para conectar con mejores oportunidades profesionales, cómo se darán cuenta, temas que mezclan la educación y maximizar el potencial profesional de las personas son los que más me apasionan. Yo crecí en una ciudad muy chiquita en Perú y tuve la oportunidad de estudiar en un business school reconocido y creo que ver la diferencia de oportunidades que tuvieron mis compañeros de clase de colegio con los de universidad es algo que me motivó, me motiva mucho por el sector de reclutamiento, de HR y de educación también, ¿no? De hecho, yo desarrollé mi carrera en consumo masivo y dejé, pues después de tres años en Project Gamble y Bell Corp, viendo temas de marketing y estrategia, decidí unirme al sector público, al ministro de educación, porque sabía que era ahí donde podía hacer mucho más impacto, y luego terminé diciéndome por el mundo de startup porque pues la velocidad de cosas que uno puede hacer está increíble y es algo muy interesante. Entonces, un poco más sobre mí, y sobre Talently, como les cuento, somos un marketplace, un marketplace muy diferente porque no solo conectamos, de talento muy diferente, porque no solo conectamos al talento con oportunidades, empresas buscando talento con ese right talent, sino que además formamos al talento para que realmente se pueda maximizar ese potencial de empleabilidad y además también maximizar el crecimiento de la empresa con las que trabajamos. Y ahora sí le doy el pase también a Gabo para que nos cuente de él. Muchas gracias, María, Dome, y un gusto estar aquí con todos. Sí, a ver, yo les cuento un poco sobre mí, Gabriel Estrada, mexicano. Yo empecé mi, bueno, soy economista de formación y empecé mi carrera más como financiero desde el inicio, asesorando más bien transacciones de fusiones de adquisiciones y procesos de levantamiento de capital para empresas de crecimiento más tipo private equity. Después hice una maestría en negocios en Estados Unidos y desde que regresé he trabajado ya casi cinco años en Dallas Capital. Como actualmente soy principal, en donde pues me encargo desde buscar las oportunidades, conocer a los emprendedores desde etapas tempranas, ir desarrollando la relación, analizar las oportunidades, ejecutar los procesos de due diligence y de inversión y acompañar a los emprendedores del portafolio también en su trayectoria después de que invertimos apoyándolos en nuevas rondas y en el crecimiento hasta eventualmente los éxitos, ¿no? DALUS, pues sí, efectivamente, gracias María. Si quieres nada más para completar, ¿quieres que termine de contar un poco de DALUS de una vez? Sí, justo te iba a decir que si podías también darnos un pequeño overview de ese fondo, en qué se especializa. Claro, sí, pues efectivamente, DALUS somos de los fondos más antiguos en el ecosistema mexicano y latinoamericano. Operamos desde 2011, estamos ya invirtiendo nuestro tercer fondo y pues nuestra tesis es, vamos desde etapa semilla hasta serie B, invirtiendo en cuatro temáticas. La primera es lo que denominamos inclusión, en donde buscamos soluciones que democraticen acceso a temas de financiamiento, educación, oportunidades laborales. La segunda es innovación climática, donde son, pues típicamente soluciones que buscan adaptar o mitigar al cambio climático. La tercera es productividad de negocios, que son temas de SaaS o Enterprise Software, que bueno, desde PyME hasta Enterprise ayudan a los negocios a volverse más eficientes. Y finalmente consumidores digitales, ¿no? Que pueden ser marketplaces o otras soluciones que den acceso a productos de forma digital o mi canal. Super, perfecto. Pues yo creo que con este contexto a mí me encantaría arrancar justo escuchando la experiencia de Doménica en este año, donde ya como lo hemos abordado un poco y quizá como algunos de ustedes saben, pues hemos enfrentado un 2022 que ha cambiado como las tendencias de inversión, no solo en la región, en el mundo entero. Y entonces empezamos a ver un poco más de aversión al riesgo, quizá resultados desfavorables de las empresas que ya se encuentran listadas en bolsa. Y esta sensación como de incertidumbre ha generado como, en términos generales, como una percepción de que pareciera ser más difícil y más complicado poder tener acceso a capital en medio de estos tiempos. Así que a mí me encantaría arrancar desde la experiencia de Doménica y conocer un poquito cómo fue ese primer trimestre, que además tú lograste levantar una ronda en medio de que estalló, digamos por decirlo así, como las noticias lúgubres de recesión y de un poco de desaceleramiento de la economía. Entonces me encantaría saber cómo fue tu camino, cómo fue tu proceso y qué ayudó para tener una ronda exitosa y poderla cerrar a pesar, digamos, de la adversidad del contexto que estabas enfrentando. Súper, muchas gracias María. Creo que es una buena pregunta. Mi caso creo yo que fue muy curioso porque yo empecé a levantar pensando que era el mejor momento posible para levantar, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de levantar el año pasado como en octubre, o sea, tuve un par de consejos que me dijeron, tienes los números, tienes las métricas, hazlo ya. Y yo estaba como, no, no, me quiero adelantar un poco más, quiero esta mejor evaluación, ¿no? Entonces es como aguanté la ronda y la pasé de octubre, noviembre del año pasado a febrero porque quería dar ciertas métricas. El momento del mercado parecía como muy bueno y parecía que recién estaba empezando la ola buena, ¿no? Entonces yo decía, no, quiero optimizar por una mejor ronda, por una mejor evaluación, por mejores inversionistas, por lo tanto quiero optimizar estas cuantas métricas, este revenue, ¿no? O sea, si o si quería estar por encima de los ciento tantos K de revenue. Y terminó empezando a levantar a inicios de febrero y por ahí recibo señales raras, ¿no? O sea, si bien como que todavía el mercado se sentía muy líquido, yo hablaba con emprendedores, digamos, series B, levantando series B, o sea, que estaban de levantar serie A, y me decían, el mercado está súper malo, ¿no? Entonces, por mientras como el comentario me hiciera como, es súper buen momento, pero tenía algunos emprendedores como más en growth stage diciéndome como, estábamos en un momento súper complicado. Entonces para mí fue mucha confusión. Entonces yo atribuí como, oye, recibo muchos rechazos o no me da tan bien como creía que debería irme acorde a los números que teníamos o como habíamos visto el interés el año anterior de que nos querían invertir. Nosotros estábamos como, no, no, queremos esperar un poquito más. Tenía muchas mix signal, ¿no? Entonces cerramos la ronda sin saber que estábamos por llegar a una de estas recesiones, como dices tú, María, que una clara contracción de evaluaciones. Entonces nosotros nos juzgamos mucho más a nosotros mismos. Decíamos como, hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que no estamos de libre y la historia correcta. Entonces nos exigimos mucho, pero en todo momento en nuestra mente era como, esto debe ser el mejor momento para levantar y algo debemos estar haciendo mal nosotros. Entonces terminamos cerrando la ronda y justo en ese momento se hace muy evidente de que el momento en el mercado no era el mejor. Y como ya teníamos la ronda cerrada, fue muy atractivo para muchos inversionistas. Fue como, ya tienen la ronda cerrada, ya están como que con mucho menos riesgo. Y ahí es donde muchos más quieren entrar a la ronda. Al final pudimos dejar entrar a algunos, no pudimos dejar entrar a otros. Pero creo que tuvimos un buen timing, a pesar de que mientras lo estábamos levantando parecía que estábamos en un terrible, terrible como que timing. Pero creo que el mensaje final es de que sí, se pone más difícil levantar capital porque tuvimos un 2021 increíble, donde personas totalmente con pitch podían levantar a losiones muy altas, donde era un mercado un poco irreal. Estaba muy líquido el mercado y creo que esta contracción, si bien se ve como algo difícil, yo lo veo como volvimos dos años atrás, ¿no? O sea, levantar capital para emprendedores latinoamericanos no es tan fácil como en Estados Unidos. Entonces los latinoamericanos somos súper resourceful, ¿no? Entonces es como nuestro skill y creo que también sigue siendo nuestro momento. Entonces, ese es un poco lo que me pasó a mí, María. Total, y coincido que justamente en esos momentos de mayor incertidumbre es donde nacen también las mejores oportunidades y se abren hasta las puertas más directas para tener conversaciones mucho más precisas y honestas. Y aquí me encantaría conocer tu experiencia, Gabriel. Justamente estamos de este ambiente, los emprendedores lo perciben de una manera, pero me encantaría saber desde tu posición como inversionista cómo lo percibes. Es un buen año, es un año diferente, es un año que va a generar nuevos retos para los emprendedores. ¿Cómo ves el panorama de inversión en este momento? No, total. A ver, en la línea de lo que ha comentado, me creo que es un año complejo, ¿no? Es un año en el que tenemos una inflación muy elevada en Latinoamérica y a nivel global en donde los bancos centrales ya han empezado a elevar las tasas. Entonces eso inevitablemente disminuye la liquidez disponible y pues se ha reflejado en que ha disminuido la velocidad de despliegue del capital, tanto de inversionistas regionales como nosotros, como también de fondos globales que pues algunos se han retraído. naturalmente, como decía Dome, quienes lo sintieron primero fueron las startups o rondas de etapas más tardías, al estar más cercanas a los efectos de los mercados públicos, pero yo creo que ya a estas alturas definitivamente se ha sentido, pues en general en el sector de emprendedores y en el VC. Aunque debo decir que es curioso porque sí, probablemente lo que ha venido bajando más es la cantidad de capital, pero el volumen de rondas sigue siendo bastante fuerte y sobre todo en etapas más tempranas, ¿no? Entonces tal vez ya no son rondas tan grandes o evaluaciones tan atractivas para los emprendedores, pero siguen sucediendo las rondas, de nuevo, sobre todo en etapa yo diría pre-CEED y CED, lo cual habla de que pues siguen identificándose buenos emprendedores, buenas oportunidades. A ver, al final las oportunidades y los problemas que tenemos en Latinoamérica siguen siendo gigantes y creo que los inversionistas lo están viendo y por eso sigue habiendo despliegue de capital. De acuerdo, y ahí aprovecho para unir justamente un tema que mencionabas y es pues el efecto directo que estamos viendo de este ambiente es quizá unos ajustes en la evaluación y ajustes en el tamaño de la ronda que cada emprendedor está esperando. Domenica, veo que hay muchas preguntas justamente que están relacionadas con la evaluación y me encantaría saber, obviamente no creo que sea necesario entrar en los detalles exactos de la evaluación de Talently, pero me encantaría saber si tuviste que enfrentar una estrategia de hacer un ajuste a tu evaluación o un ajuste a tus expectativas de la ronda y cómo lo manejaste. Bueno, está bueno, voy a tratar de consolidar las dos preguntas, la que nos hace el público y la que me haces tú también. Yo creo que las evaluaciones siempre lo he sentido como muy misterio, o sea, cuando hablo con más emprendedores, todo el mundo siempre te pregunta qué onda con la evaluación, cómo se define y creo que es muy diferente, ¿no? Creo que es muy diferente el tipo de evaluación que puede tener alguien con una buena validación, ¿no? Ya sea como MBA Standford, ya sea Second Time Founder, creo que ellos se rigen por reglas diferentes, pero yo les voy a decir por las que me regí yo que no tengo pues el MBA o como la compañía previa que hable por mí, ¿no? Sino resultados de la compañía netamente. Nosotros nos usamos mucho la valorización por múltiplos, o sea, anualizamos nuestro revenue, revenue mensual del último mes, que es usualmente el más alto posible al que hemos llegado, ¿no? O sea, mi mejor mes que es mi último mes, lo multiplicas por 12, ese es como el valor de tu compañía anualizado y lo multiplicas por múltiplos. Siempre a nosotros nos ha gustado y nos han funcionado los múltiplos más menos 10, creo que acorde a la industria puede variar, ¿no? O sea, te puede dar mejores industrias, o sea, básicamente es un tema de benchmarking de múltiplos por industria y por stage, ¿no? Entonces, mientras más chico eres, más múltiplo puedes tener, mientras más vayas hacia growth stage, los múltiplos van bajando, entonces es muy común ver que los múltiplos de las empresas pueden empezar en 12, 15 y pueden terminar yendo hacia 5 en serie B, pero tiene mucho que ver con el benchmark. Entonces, búsquense benchmarks latinoamericanos, idealmente los Estados Unidos probablemente no sean los mejores, pero creo que uno a nivel de pre-seed puede muy bien defender los múltiplos de Estados Unidos. Entonces, creo que así es como nosotros lo definimos. Y no hemos tenido que bajar rondas, o sea, no hemos tenido que bajar, no hemos llegado a bajar evaluaciones, creo que eso es algo que evaluamos, o sea, en algún momento como que sentíamos que algo no está fluyendo con la ronda, tiene mucho que ver con el timing, pero nosotros, como les digo, lo asignamos a nosotros o a nuestra forma de evaluar la empresa, pero la verdad es que mientras más hacíamos research de múltiplos y mientras más no estábamos a hacer sentido, nos dábamos cuenta de que realmente un precio menor de la compañía no tenía sentido, ¿no? En tal caso prefiero levantar menos a bajar la valorización inicial. Sé que VCs no ven bien que uno baje su evaluación porque, pues, eventualmente luego puedes volverla a bajar. Entonces, yo creo que en la medida en la que uno pueda defender bien su evaluación y tenga un sustento claro, no es una necesidad bajarlo. Creo que no es tan bien visto en el mundo VC, no sé si lo recomendaría, no ha sido nuestro caso, creo que en tal caso recomendaría más bien levantar menos, que luego te permita lograr ciertos milestones que te permita como, pues, luego extender la ronda, ¿no? En nuestro caso, pues, levantamos poco más de 3 millones y ahorita estamos recibiendo ofertas de recibir un millón adicional, pero ya con poco más del doble de evaluación. Entonces, creo que es mejor. Tomas menos plata, pero unos meses después puedes terminar de completar el tamaño que querías, pero una evaluación mucho más interesante. Total, y coincido contigo que al final se trata justamente de tener claridad de esos milestones y yo creo que aquí Gabriel nos puede complementar muy bien cuáles son esos milestones claves o esas métricas ideales que un fondo podría estar buscando en una etapa semilla. Y desde tu experiencia, ¿cuál es la recomendación de cómo exponer esa narrativa, de cómo demostrar esa atracción? Finalmente, porque las métricas también son muy relativas a diferentes industrias, a diferentes modelos de negocio, entonces, ¿cuál sería ese lineamiento o ese consejo que podrías darle a los emprendedores para poder tener milestones claros que los acompañen en la justificación de sus evaluaciones actuales? Correcto. Sí, o sea, al final creo que es muy dependiendo de la industria, pero tratando de extrapolar de forma general. A ver, normalmente en etapa semilla el producto ya está relativamente formado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo nosotros los VCs es más bien cómo empiezas ya a mostrar esa atracción, como Dome lo mostró a sus inversionistas al momento en el que levantó la ronda. O sea, ya había un cierto nivel de ingreso mensual con un crecimiento sostenido. Dependiendo si es un B2B o si es un B2C, también varía, ¿no? Si es un B2C, pues puede ser que tengas métricas como retención, cohorts que demuestren cómo tus usuarios sí están utilizando el producto. Y lo mismo, el análogo en B2B hay diferentes métricas, net dollar retention, entre otras, que muestran pues esa atracción, ¿no? En los diferentes ángulos. Entonces, ya es un negocio más medible por sus métricas. Ya es como en el pre-seed, una promesa, una visión, una oportunidad de mercado, nada más. Eso sigue siendo relevante, pero también se vuelve importante cómo estás ejecutando y cómo te estás encaminando a lograr lo que típicamente se asocia más con la serie A, que ya es el Product Market Fit, ¿no? De acuerdo. Ahí quizá creo que un paso adicional, una vez ya se ha entendido muy bien la ruta de establecer la evaluación, establecer la narrativa con la que se va a contar el performance de la compañía. Yo creo que también poder escoger muy bien a quién se le va a hacer el pitch, cuáles van a ser los inversionistas correctos que van a atender la oportunidad, porque por diferentes rondas hay diferentes tipos de inversionistas y yo creo que a veces se comete el error de pensar que simplemente todos pueden ser elegibles en cualquier etapa de desarrollo de una empresa. Entonces, me encantaría arrancar contigo, Dome, entendiendo cómo pudiste escoger tú a tu inversionista, qué fue esos lineamientos que seguiste que te resultaron exitosos y si de pronto también descubriste algún error o alguna práctica que luego te diste cuenta que debías haber corregido antes en el tiempo, ¿qué sería eso que cambiarías? Súper bien. Bueno, mi aprovecho fundraising es bastante comercial, ¿no? O sea, yo me considero una founder bastante comercial, o sea, la parte de revenue es mi foco principal, entonces yo lo veo totalmente como un proceso de ventas. Entonces, en el proceso de ventas armas una wishlist o una, bueno, una masterlist de fondos categorizados a nivel de, bueno, las categorías la puede poner cada founder, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el fit, o sea, en primer lugar, no estar mirando fondos que de pronto son enfocados en fintech only, porque ya sé que no tengo posibilidades ahí, puede ser una chance más o menos, pero creo que el fit, o sea, si es, digamos, un fondo de educación en Estados Unidos interesado en productos marketplace, uff, ya, como busco mucho categorizar que hay un buen fit. Segundo, todo el poder que tenga de ayudar a la compañía, creo que los fondos que son buenos, que tienen como este track record de realmente ayudar y tener un buen portfolio, son conocidos, o sea, hay un grupo de 10, 15 reconocidos en Latinoamérica, o sea, como, no es tan difícil llegar a hacer ese research. Y lo mismo, ver quiénes invirtieron en otras, quiénes invirtieron en otras compañías. ¿Quiénes invirtieron en otras? Está muy oscuro en alguna. Creo que tenemos. Sí, ya está. Sí, ya está. Y luego ver también quiénes invirtieron en compañías similares a las tuyas, ¿no? Tanto compañías que son referentes, competidores, otras empresas en el espacio. Entonces, yo me armo básicamente una lista de 200 fondos, y sobre esta lista de 200 fondos hago la priorización, tanto pues a nivel de portafolio, reputación, fit, con la compañía en la que, con mi compañía, tercer lugar, como referencias que puedo levantar sobre estos fondos o facilidad y acceso al que puedo tener. Y en base a eso, pues, tengo desde el que es más deseable hasta los que, pues, son ya una segunda opción, ¿no? Lo que a mí me recomendaron mucho, a mí me han dado dos recomendaciones. Vas primero por los más fáciles, o vas primero por los que te van a decir que no, con la finalidad de practicar, y luego vas a la maquinaria pesada, ¿no? Y la otra opción que me han dado, estos son los fondos más cancheros, me dicen, ve frente a la maquinaria pesada, ¿no? O sea, el primer que le piché es a Kassik y a Andrésen. Entonces, a mí, el que mejor me ha funcionado es como un poco de práctica para agarrar un poco el storytelling, para coger cuáles son esas preguntas más usuales que te van a hacer, y vas one by one, ¿no? Creo que un consejo muy importante que me dio en su momento Santiago Zavala fue, es una mezcla entre Santiago Zavala y un coach que tuve en Singularity, que Santiago Zavala te decía, tienes que picharle a cien fondos, ¿no? Hasta que no me piches a cien fondos, no puedes decir que no te funcionó la ronda. Y lo que me dijo el coach era, tienes que picharle a estas cien personas sin como discourage yourself, ¿no? Sin como que bajar la guardia, sin sentirte desmotivado. Entonces, ese poder mental es lo más importante en fundraising, ¿no? O sea, saber de que, vean a decir treinta, cuarenta que no, pero yo no voy a como bajar la guardia, no me voy a desmotivar hasta no terminar mi lista. Entonces, tú tienes esa claridad mental, vas one by one, en un orden que haga sentido para ti. Pero básicamente creo que los fondos ideales o por los que hay que elegir son aquellos que tienes, a mí lo que más me gusta es tener amigos founders, cercanos, que me van a decir, oye, ese fondo es buenísimo, ¿no? O sea, yo de todas maneras lo recomiendo, este fondo como que te va a agregar mucho valor, es un fondo muy humano, también es algo muy bueno, ¿no? O sea, o es un fondo que, este, hay un intermedio entre los fondos, que hay fondos que te quieren ayudar demasiado, y por eso terminan quitándote mucho tiempo, y hay fondos que no te ayudan para nada, y solo aparecen como cuando tengas la nueva ronda. Entonces, creo que el intermedio es algo muy importante, un fondo que tenga todos los recursos y capacidad de ayudarte, pero que también tenga la confianza de que el founder me va a buscar cuando tenga la necesidad, y no tengo que estar todos los meses pidiendo una reunión para update, porque no es necesario, y porque el founder tiene N cosas que hacer. Entonces, pues creo que eso es un poco mi aprocho hacia fondos, y hacia cómo priorizar y despriorizar. Pero todo muy comercial, fundraising es un proceso de venta, este, y mientras más te apegues y creas en eso, creo que más efectivo puede ser. Súper, claro, y yo creo que acá también va a ser interesante escuchar a Gabriel, porque así como tú lo has dicho, que hay que escoger al inversionista ideal, que tiene que venir con trayectoria, con recomendaciones, hacer un fit cultural, pues yo creo que también de este lado, del lado del inversionista es interesante, porque a veces es muy difícil poder diferenciar el pitch o la idea de negocio, dependiendo de cómo se haya preparado el emprendedor para llegar al momento de la conversación. Entonces, Gabriel, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cómo se pueden diferenciar los emprendedores? ¿Qué cosas crees que hace que una conversación, cuando llega el momento, se vuelva única, se vuelva memorable, y que se pueda fácilmente continuar la conversación y pasar de una primera reunión, que es como el gran objetivo de muchos de estas conversaciones con los fondos de inversión? Sí, justo estaba recordando que había escuchado recientemente a un emprendedor más o menos conocido, a Andrés Bilbao, perdón, a Daniel, al hermano, decir que, a ver, que probablemente un emprendedor que sale a pichar por primera vez al inversionista, está cometiendo un error. Y yo creo que tiene razón. O sea, el emprendedor es ideal que primero vaya y practique, sobre todo si nunca ha pichado, que vaya y practique con otros emprendedores, con sus ángeles inversionistas, con toda la gente que conozca y que pueda practicar antes de llegar con un VC. Porque si no, la verdad es que llega en frío. O sea, es lo que yo haría si fuera emprendedor y saliera a pichar, ¿no? Entonces, esa es la primera premisa, práctica, ¿no? Estar bien preparado. Ahora, ¿qué es lo otro? A ver, ¿qué cosas identificamos nosotros que diferencian? Pues, número uno, es esta capacidad de articular una visión de negocios vendedora, ¿no? O sea, los... Y lo vemos en los emprendedores que han sido más exitosos en la región y emprendedoras. Al final son gente que tiene esta capacidad de vender y enamorar tanto a inversionistas como también a gente que se une a su equipo, a empleados. O sea, al final es tener este liderazgo y esta visión que hace que otros se quieran sumar a esa misión. Lo segundo, sin duda, es el tema de la experiencia y ese track record que demuestre que tengan con qué para construir lo que quieran lograr, ¿no? Y progresivamente creo que lo vemos cada vez más en la región. De hecho, estábamos viendo la data del APCA que recién salió. Cada vez más son el porcentaje de repeat founders los que están levantando rondas, ¿no? Y ser repeat founder no significa que hayas hecho previamente un unicornio muchas veces. Quizá fuiste co-founder, incluso a veces fuiste operator en una empresa de tecnología, ya sea una empresa de las grandes big tech de la región, un scale-up, o fuiste co-founder de una startup que tal vez no funcionó. Pero haber tenido ese tipo de experiencias es lo que cada vez vemos que es más valioso que puede ser un predictor de éxito, ¿no? Porque eres alguien que ya conoce un poco cómo funcionan las dinámicas desde fundraising, operar, escalar, el pain, los altos, bajos. Entonces, ese es otro elemento fundamental. Y que afortunadamente creo, desde una perspectiva de inclusión, creo que cada vez pesan más ese tipo de experiencias que el background de alguna maestría, topo de alguna, haber trabajado en alguna consultora o un banco, que también son experiencias valiosas, pero creo que el que muchos vengan cada vez de forma más orgánica del ecosistema mismo es algo positivo. Y finalmente, bueno, claro, también, o sea, tienen que demostrar los emprendedores que lo que están vendiendo pues tiene un sustento, tanto en términos de que hay una oportunidad en el mercado suficientemente atractiva, hay una propuesta de valor que ya están, en etapa semilla, típicamente ya están demostrando en la atracción que los clientes están pagando por esa propuesta de valor y que se muestran las métricas y en la retención. Y finalmente también que los emprendedores tienen la visión de típicamente seguir creciendo hasta lograr un éxito interesante para todas las partes. Porque la verdad es que pues así funciona el VC. O sea, nosotros estamos invirtiendo en oportunidades que crezcan de forma explosiva y que logren tener un impacto significativo y que den un buen retorno tanto a los emprendedores como a los inversionistas. De acuerdo. Y ahí, permíteme hacerte una pregunta adicional porque yo creo que esto es algo que muchas personas tienen pendiente como de confirmar, ¿no? Y es, muchas veces se cree que los fondos de inversión se comprometen a invertir dependiendo de qué es lo que está más trendy en el mercado, por ponerlo entre comillas. En mi perspectiva, a veces considero que pueden existir tendencias muy claras, pero efectivamente también puede haber un mito detrás de lo que se considere como una tendencia en el mercado. Me encantaría saber, Gabriel, desde tu experiencia en Dalos si ves que efectivamente para poder acceder a un fondo hay que estar participando en el sector que causa más ruido en el momento o si, dependiendo obviamente de la actividad que se haga, pues es valioso y se va a tener igualdad de oportunidades de llegar a un pitch sin estar en esos sectores que tienen más fama, más reconocimiento en cierto momento del tiempo. Sí, digo, tú también lo sabes probablemente desde tu lado y de tu experiencia, pero, a ver, al final creo que buscamos oportunidades interesantes y que pueda tener un impacto de acuerdo con nuestra tesis, ¿no? A veces esas oportunidades coinciden en una ola. La realidad es que sí vemos que hay startups que llegan en olas, por decir algo, los neobancos, B2C, PropTechs. Entonces, hemos hecho inversiones en algunas olas apostando a los emprendedores que creemos que tienen la combinación de la visión que más nos parece compelling, la experiencia y otros factores que nos hacen apostar en ese equipo, ¿no? Hay de esos casos. Pero también, honestamente, nosotros también nos gusta ver hacer hacer verdades un poquito más, ¿cómo te diré? Distintos y anticipando tendencias. Por ejemplo, invertimos en Algramo, ¿no? Que es una plataforma chilena de economía circular, que lo que está buscando es eliminar el plástico de un solo uso. La realidad es que en el momento en que nosotros hicimos la inversión, la serie A de Algramo, que ya no era una etapa tan temprana, de hecho, pues, tampoco te diría yo como que hay una ola así gigante de startups. Deja tú en Latinoamérica, a nivel global haciéndolo, honestamente te diría yo, no lo suficiente. ¿Por qué? Porque, o sea, al final es un problema fundamental que hay en el mundo, que es la contaminación del plástico. Y, pues, lo que vimos es que Algramo había identificado esa oportunidad y estaba construyendo una solución y demostrando tracción con clientes que se ha sentido. Y la verdad es que han venido creciendo bien. Y así otros inversionistas en sustentabilidad para próximas rondas lo están viendo. Entonces, hay ciertos casos, y sucede mucho, creo, en particular en sostenibilidad, en donde estás invirtiendo más en algo que resuelva un problema que otros no están viendo, ¿no? Y le estás apostando al futuro. Y donde no necesariamente hay demasiados haciendo lo mismo. De acuerdo, de acuerdo. Y coincido en esa visión y es al final, pues, se necesitan más emprendedores que se comprometan a transformar esos retos que son fundamentales, que son parte de nuestros problemas estructurales de la región. Y ahí es donde siempre va a haber apertura de un fondo para escuchar ese tipo de ideas que puedan surgir. Veo unas preguntas y creo que se alinean un poco con esto que estamos viendo, de si hay favoritismos, no hay favoritismos en ciertas ideas de inversión. Y me encantaría preguntarte, Dome, ¿cómo manejaste esas situaciones donde quizá al hacer un pitch con un VC no era tan fácil transmitir la idea o quizá no había un engagement de parte del inversionista que te escuchaba? Y que obviamente a veces podría terminar un no la respuesta, pero que quizá, como tú decías, pues, estas reuniones pueden generar un poquito de desaliento y un poco de cansancio en la medida que se tienen que hacer muchas para poder terminar encontrando al inversionista correcto. Entonces, ¿cómo manejaste, digamos, esos momentos donde el VC quizá no se alineaba exactamente con tu visión o no entendía exactamente como el potencial que podría ofrecer tu negocio? ¿Qué hiciste en esos casos? ¿Trataste de persuadir o simplemente te retiraste? Cuéntanos un poquito de cómo manejar esos casos donde no hay una alineación tan clara o tan directa. Es buena pregunta, María. A ver, yo recuerdo que yo empecé, o sea, creo que el aprendizaje más lo tuve acá en la ronda anterior, en la pre-sit. Yo en ese momento iba a levantar 500.000, o sea, eso no se recuerdo si fue hace un año y medio o algo así. Y en ese momento esa era la ronda más grande que alguien había levantado pre-sit en Perú, por ejemplo, ¿no? Era como la cosa más grande y yo estaba que nunca había pitchado como a bicis, ni ángeles, pero estaba decidida que íbamos a levantar esa ronda que en ese momento parecía gigante, ¿no? Y eran esos tiempos en los que estábamos en la pandemia, que la pandemia recién no había empezado y era todo complicado. Y comencé a tener reuniones y yo sentía que me iba siempre mal, ¿no? O sea, sentía, y de hecho mi novio también es emprendedor y él también estaba yendo a reuniones y yo sentía que, y él siempre sentía que le iba bien, ¿no? Entonces yo sentía un contraste y decía, ¿cómo esto no puede ser? Siento que siempre me da mal. Entonces comencé a hablar de estos temas con mi psicóloga y ella me dio un consejo que lo sigo usando hasta ahora, que era en estas reuniones, o sea, yo tengo que escribir quién soy yo, ¿no? De hecho también lo hablamos con este coach que les menciono y era como, o sea, ¿qué personalidad quiero transmitir en la reunión? Entonces quiero transmitir esa confianza y esa pasión, quiero transmitir que tenemos una idea, tenemos un producto que va a disfrutar un mercado gigantesco y quiero transmitir que voy a ser feroz en la ejecución, ¿no? Entonces anoté esas tres cosas y luego cuando, antes de entrar a la reunión, ya luego se hace práctica, ¿no? Ya luego te la crees. Pero antes de entrar a la reunión yo leí esas tres cosas y eso es lo que voy a ir a transmitir. Y luego iba y era como, tenía toda la actitud y entonces pasé de sentir que todas me iban mal a me comenzó a ir bien con uno, cerré un ángel y luego todas me iban bien, ¿no? O sea, como es vencer este hack emocional de sentir que a uno le va mal y eso luego, o sea, literalmente cambié actitud y a las dos semanas ya tenía el lead de la ronda y cuando hice lead ya te hice a todos, ¿no? Entonces creo que definitivamente eso ya luego lo apliqué a esta siguiente ronda y creo que es algo que me funciona mucho. Pero yo para las reuniones a las que voy siempre voy completamente preparada o sea, tengo los bullet points de los que siempre voy a, los talking points que siempre voy a mencionar. Hago el research del fondo para saber hacia dónde voy a llevar el tema. Entonces si es este tipo de fondos a los que les gusta invertir en compañías que tengan un ángulo fintech voy con el ángulo fintech. Si estoy fichándole un fondo que lo social es lo más importante voy a hablarle todas mis métricas de impacto y les voy a hablar cómo vamos a cambiar la vida a la gente. Entonces voy siempre preparada como con los talking points o sea, yo entro a toda reunión de VC acá tengo el Zoom y acá tengo abierto Notes de Mac antes era Evernote, ¿no? Y ahí tengo mis talking points cosas que sí o sí voy a mencionar dentro de la reunión al momento de haberme preparado y eso te ayuda mucho para mantener el público engaged pero si hay un público que naturalmente no está engaged una vez me pasó con un buen fondo una reunión presencial en México y era como el el, pues no sé el general partner estaba como en el celular o sea, ya ahí uno se da cuenta es muy difícil si tienes ya como al decision maker como totalmente distraído y perdido a traerlo, ¿no? Lo intenté creo que es bueno intentarlo sobre todo porque el fondo nos parece súper interesante o una vez en una reunión con alguien como no tanto no tanto o sea, que ya se notaba que estaba chateando ¿me entiendes? cuando yo estaba hablando normalmente no pasa o sea, la mayoría de fondos con los que me he juntado la verdad han sido muy respetuosos pero yo creo que de ahí es muy difícil que le des la vuelta al interés entonces el interés se tiene que fomentar y se tiene que crear en los primeros 30 segundos primer minuto de la reunión entonces esa es mi recomendación Y así como has manejado digamos estos momentos de tensión o de distracción también parte de las preguntas que nos llegaban es ¿cómo te puedes asegurar de generar como FOMO dentro de los fondos cuando ya empiezas a ver que la ronda se consolida? Entonces de un lado pues ya no estamos ante el escenario de tener que convencer sino ahora de tener que unir y cerrar y agrupar ese grupo ideal de inversionistas ¿hay técnicas, tácticas que te hayan funcionado para poder inspirar y generar ese FOMO una vez ganaste a tu primer inversionista? Eso no se puede contestar con dos fondos acá presentes pero bueno este a ver o sea, creo que el FOMO es lo más importante con al menos es lo que yo he notado entonces mientras más el fondo siente que es el último ticket más va a querer estar dentro si el fondo siente que va a ser el primer ticket es que hay muy pocos fondos que son que tienen política de soy el primer ticket de la ronda ¿no? que son que son de como que tomo la primera decisión no me importa ser el first mover la gran mayoría quiere ser idealmente el último ticket de la ronda y entrar como muy risk free ¿no? entonces lo que yo siempre o sea, creo que mi mayor hack es de que yo reduzco el tamaño de la ronda que quiero levantar ¿no? entonces voy a dar un ejemplo quiero levantar una ronda de un millón no voy a decir a la gente que es una ronda de un millón voy a decir que es una ronda de 100k entonces así voy a conseguir el primer voy a conseguir los primeros voy a decir que tengo una ronda de 100k y solo voy a aceptar un ticket de 100k ¿no? entonces siempre hago que la gente sienta que está compitiendo entonces una vez que yo tengo los 100k ahora digo ok ahora tengo una ronda de 200k y solo voy a aceptar un ticket de 100k tengo 200k ok ahora que tengo 200k voy a levantar 400k ¿no? y solo tengo como empezar con una ronda más chica sabiendo que la vas a poder extender rápidamente entonces creo que ese fue un poco lo que en la príncipe no lo pensé o sea no fue la estrategia me di cuenta que cuando ya tenía como que la mitad de la ronda o sea con un lead con la mitad de la ronda los demás tickets se cerraron en menos de 7 días como que una vez que ya tienes como la ronda casi llena o la ronda casi segura el resto es cuestión de días porque simplemente mandas un mensajito a la gente con la que hablás y le dices oye te quiero contar que conseguí el lead de la ronda muchas gracias hasta luego y ahí es como oye como entro ¿no? esa es la fácil pero lo importante es conseguir esos primeros cheques entonces mientras más achiques la ronda y luego la vas creciendo hacia donde tú quieres creo que uno puede manejar mucho el storytelling pero ese es es el mayor hack de FOMO ¿no? luego hay n cosas o sea tengo emprendedores o sea tengo emprendedores y trámite los que mejor les va son los que me dan consejos como cancelar la reunión al VC no vayas o sea llega tarde como que hazte el apurado ándate minutos antes a mí no me gusta hacer eso o sea tampoco voy a como sabes creo que es un tema de respeto yo espero que la gente si agendamos 30 minutos estamos esos 30 minutos presentes 100% pero la verdad es que he visto emprendedores generar FOMO con cosas así muy psicológicas no las recomiendo porque a mí personalmente no las he aplicado y no no podría decir que me han funcionado y tampoco sería mi estrategia pero creo que esta de ir abriendo la ronda paulatinamente es algo que funciona buenísimo sí yo les pedía que por favor ninguno deje plantado al VC en el momento de agendar una reunión eso obviamente no abriría bien la puerta de conversación pero voy a conectar para ver también la otra cara de la moneda y escucharte Gabriel y así como escuchamos a Dome entender cómo son esas técnicas y esa estrategia para poder llegar tener la atención y el momento y construir ese momento de tu lado cuáles son esas buenas prácticas también que has visto que han seguido emprendedores que han hecho que el fondo se interese se comprometa que agilice un proceso qué tips puedes dar qué consejos o de pronto si también lo ves desde el lado de errores comunes que has visto que se cometen y que de pronto perjudican la evolución de una ronda pues cuéntanos un poquito desde la experiencia cuáles son esas buenas prácticas y esos errores a evitar ya en un momento muy cercano a una decisión y a tener quizá el voto de un VC buena pregunta sí o sea un poco más avanzados ya en el proceso yo diría a ver temas fundamentales ser como consistente y transparente con la información ¿no? o sea nosotros que tendemos a liderar o coliderar o que en sí podemos hacer bastante diligence pues sí nos gusta entender bien o sea el detalle los números y sobre todo en etapas tempranas tener como mucha fricción en acceso a la información con los emprendedores pues sí es como un signaling raro ¿no? o sea como de oye pues ¿qué está pasando? o ¿qué no funciona? o ¿por qué no puedo entender esto? ese sería uno otro hay founders que pueden tratar de hacer el como que dinámicas competitivas para temas de evaluación y entre otros otros aspectos de mejorar los términos creo que a ver es parte del juego pero creo que hay un hay un campo o un margen que lo que lo hace razonable y y que puede dejar cómodos a las diferentes partes entendiendo que es una negociación y que así son estos procesos pero sí llega a haber momentos y situaciones en las que puede ser un exceso y que diga sabes que no me gusta este tipo de dinámica y yo prefiero no participar la verdad este de hecho preguntaban ahí que si se recomienda o no pues decir un ask en términos de evaluación a ver yo creo que depende un poco del caso pero yo creo que más en estas condiciones de mercado tan inciertas como las que vivimos actualmente este mi recomendación a los emprendedores sería tratar de no fijar o anclar un valor desde muy temprano en las conversaciones porque rápidamente te puedes sacar de la jugada o sea si tú sales y dices no pues quiero levantarme me voy al extremo pero quiero levantar una ronda una evaluación de 100 millones de dólares con una RR de un millón todos los VCs van a decir muchas gracias hablamos el próximo año o sea y así y el problema es que como founder te quemas y no puedes regresar un mes después y decir ah que crees que lo lo platiqué y vimos que pues no que estábamos fuera de mercado y que no hace sentido a ver puede ser que algunos VCs todavía te quieran escuchar y quieran volver a reincorporar la conversación para hablar ahora de una evaluación mucho más acorde con la realidad pero muchos probablemente te van a decir no sabes que mejor platiquemos más adelante porque es un tema de signaling y de comunicación que sí puede afectar el proceso yo creo que esos serían mis takeaways muy bien super pues muchas gracias yo creo que ya para ir cerrando quizá el último quizá el último punto donde yo quisiera profundizar es como bueno una vez se levanta la ronda y ya se asegura como el capital para la siguiente etapa de inversión en qué momento se empieza a preparar la siguiente ronda entonces Dome no sé si ya has empezado como a abordar ese tipo de cuestionamientos dentro de Talently que han empezado que han empezado a pensar de cara al futuro de cómo prepararse en qué tiempos y qué recomendaciones darías justamente pues una vez se cierra el primer ciclo de levantamiento y cómo se visualiza cuándo debería llegar el próximo momento de levantar una nueva ronda vale María esa pregunta es difícil para mí porque de hecho estoy como en medio de ese preciso cuestionamiento no entonces voy a hablar un poco más de la Prisit a la CIT donde como pues tengo un poco más de certidumbre como felicidad que esta que yo estoy en la misma pregunta o sea yo sabemos que podemos tener buenos números por una serie en octubre noviembre de este año o sea ahorita pero sabemos que no es un buen momento de mercado entonces decimos pues creo que mejor la podemos dejar para marzo abril del próximo año entendiendo que diciembre y enero son meses bajos para nosotros por temporalidad entonces levantamiento febrero no es estratégico mejor tener enero febrero marzo abril puede ser un buen timing entonces estamos con esos cuestionamientos en este preciso instante creo que nos vamos a terminar yendo más por marzo abril sabiendo que en este momento todavía hay mucha incertidumbre esperando que el próximo año sea un mejor timing pero creo que mi conclusión basado en la última vez que levantamos nosotros fue levantamos una pre-seed y pusimos milestones para seat rounds y por eso a mí me costó tanto como levantarla en octubre sin haber logrado esos milestones preestablecidos para seat rounds yo hoy en día me doy cuenta que fue un error o sea creo que el mejor momento para levantar es cuando hay liquidez y hay oportunidades para levantar una buena ronda que creo yo que la tuvimos en octubre del año pasado y no la aprovechamos a su momento porque estábamos muy apegados a estos milestones de seat y ahora lo que queremos es no estar apegados a milestones de serie A sino saber desde qué punto tenemos que estar constantemente preparados para que las buenas condiciones de mercado sean favorables para nosotros buscamos extender el runway o sea nos gusta tener un runway de dos años más sabiendo las condiciones en las que estamos y manteniendo eso estar preparados para que en el mejor momento para levantar estar listos entonces espero haber dado alguna clase de luz pero yo creo que no tengo todavía la respuesta y me gustaría tenerla pronto lo es y concuerdo en que este es un momento donde definitivamente el cash cuenta y los meses que se puede asegurar la sostenibilidad y obviamente la continuidad de la empresa van a ser claves es decir poder asegurar primero un periodo de transición de estos tiempos de recesión incertidumbre van a marcar de un lado la pauta y del otro obviamente esas metas y esa atracción que se debe alcanzar ronda por ronda no sé si de tu lado Gabo hay algún par de consejos justamente de cómo planear ese timing de salir a levantar si hay alguna recomendación que quieras hacer precisamente en términos de la planeación de una siguiente ronda de capital si a ver yo creo que la recomendación fundamental tiene dos elementos uno que haga sentido las métricas y el punto en el que estás para el tipo y tamaño de ronda la que estás levantando o sea si quieres levantar una ronda de 5 millones ya un SID más avanzado que haga sentido con dónde estás en términos de la atracción y si no estás ahí entonces pensar bueno entonces tal vez si levanté un pre-SEED antes levantar alguna forma de extensión o un SID más pequeño por dar un ejemplo y lo otro conectando con lo que decía Dome el tema del runway o sea tú tienes que salir a levantar una ronda con un plan de que esa ronda si eres un negocio que es la mayoría de las startups y los negocios de venture en etapa temprana que va a seguir siendo este pues cash flow negativo quemando caja pues que la ronda te vaya a durar un tiempo razonable para levantar la siguiente porque si tú vienes y me dices oye es que mira me quedan dos meses de caja y ah y es que tu ronda me va a dar este para cuatro meses o seis meses o sea probablemente para un VC como nosotros eso no no va a ser mucho sentido o sea nosotros vamos a apostarle a que con esa ronda tú cumplas una serie de milestones para llegar por decir algo de una SID a una serie A y para eso típicamente y más en estas condiciones de mercado pues necesitas asegurar 18 o 24 meses de runway entonces tu plan y tu ejecución y tu equipo tienen que ir de acuerdo con eso de acuerdo pues bueno muy bien yo creo que ya con estas preguntas pues vamos cerrando concluyendo Yanira te cedo a ti la palabra cuéntanos un poco si hay algún tipo de pregunta que no hayamos abordado y feliz de quizá tomar la última y si no pues seguimos tus instrucciones ay no te escuchamos no te escuchamos bueno mientras Yanira soluciona su audio rápidamente estoy revisando las preguntas del chat veo que prácticamente todas las cubrimos quizá en términos muy precisos de dilución o características muy particulares de cada ronda yo lo que les recomiendo es siempre tener en cuenta un poco como los benchmarks de industria el tema de evaluación siempre traten de entender pares competidores referentes internacionales agoten también la información que está disponible en el mercado para poder construir esos targets de evaluación y pues nada yo creo que por lo pronto igual también dejar abierta los puntos de contacto ya sea a través de Talently de Dalus de Startupable o en mi caso a través de AllVP por si tienen cualquier duda puntual en la que podamos apoyarlos pues ahí hoy con esta con esta conexión seguro podemos establecer conversaciones a futuro entonces pues por lo pronto de mi lado solo queda agradecer y agradecerle particularmente a Doménica y a Gabriel por este espacio y por sus consejos estoy segura que fueron de muchísima utilidad para toda la audiencia y muchas gracias Yanira obviamente por invitarnos a todos a este espacio de Startupable ahí si me permiten pues Yanira tiene un problema con el audio de su computador entonces no le está permitiendo poder comentarnos lo que sí pues les agradecemos a todos por haber participado sin embargo pues nos quedan unos cuantos minutitos antes de que todos volvamos a la sala así que no sé si tal vez podríamos abordar un consejo o general que podrían dar Doménica y Gabriel para pues que los emprendedores que están aquí presentes puedan avanzar con sus ondas un consejo que ustedes crean que no se da muy común un consejo de aquellos que dicen en realidad estos son los que los que pueden ir por detrás para apoyarles y con sus ondas así que tal vez podríamos ir por ahí vale si quieres voy yo primera o sea creo que me gusta mucho reforzar el tema del proceso de ventas que implica fundraising y creo que ese proceso de ventas para mí tiene un o sea además de como que la parte de prospección tiene la parte de preparación y creo que esa es la más importante o sea nosotros las dos rondas que levantamos las levantamos en menos de tres meses no diría que es un tiempo récord diría que es un tiempo razonable o sea que es un tiempo que uno se puede dar el tiempo como CEO de ser full time dedicated creo que ya hacia seis meses o hacia nueve meses realmente le hace mucho daño a la compañía creo que idealmente pues la cierras en un mes dos meses y ya tengo amigos que son muy cracks haciendo esto y lo han logrado pero para mí al menos nosotros nos tomamos como unas seis semanas para preparar y estar listos para el levantamiento de ronda ¿no? y eso consiste en tener un deck súper como bulletproof como que realmente revisado por gente en VC conversado con tus inversionistas actuales ¿sabes? y este deck creo que uno tiene que saber en qué cosa es bueno y en qué cosa no es tan bueno entonces nosotros sabes que talent ni siempre lo que ha tenido de buena atracción ¿no? o sea ejecución somos muy buen team pero la parte de como tener esta visión gigantesca que se coma el mundo que va a ser como unicorn en los años como que todavía nos había faltado un poco en eso entonces tenemos mucho tiempo en pensar esa visión y yo ahorita tengo mi equipo C-Level fully dedicated to it a pesar de que no vamos a levantar una serie A probablemente estar en unos meses queremos tener una visión súper pulida queremos tener una historia o sea creo que uno de los principales roles como CEO es contar esa estrategia esa visión que con resultados como pues obviamente puedas compensar entonces creo que esa preparación es muy importante y a mí lo que me sirvió es pues un finance manager o sea un hire de finanzas entiendo que tu rol María antes era como de CFO de Head of Finance en Platzi entonces eso era un poco tu rol antes pero tener una persona que sea súper crack en eso y de tu mayor y entera confianza es súper importante porque esa persona va a ser tu mano derecha en todo eso va a ser tu la persona tu soporte emocional cuando digamos las cosas vayan mal no quieres ir a decírselo a tus co-founders como wey estamos porque obviamente quieres que ellos estén recogiendo la compañía mientras tú estás pasando el proceso de fundraising entonces creo que esa persona es muy importante entonces tener un right hire súper importante nosotros nos trajimos a alguien de Rappi de hecho la primera contratación de Rappi en Perú entonces la verdad sí que estoy contenta con esta persona de hecho sigue tomando este rol y en toda esta preparación que hicimos y todo este proceso de prospección conseguir intros tener reuniones identificar preguntas frecuentes mejorar constantemente el pitch y tener como una historia muy clara que contar en la ronda entonces es mi mayor consejo confiar en el proceso y ejecutarlo de la forma más pulcra y posible pues yo yo les voy a dar un consejo complementario que va un poco en un sentido distinto Dome Dome lo pone más en el lado digamos más vendedor optimista yo creo que también en este contexto actual es importante que también a veces estemos conscientes de dónde estamos parados y si no estamos listos para llegar a la siguiente etapa por ejemplo tomar decisiones más rápido que más tarde porque o sea por ejemplo hacer temas de right sizing y si es necesario ajustar el equipo gastos etcétera se vuelve fundamental hacerlo lo antes posible para que el dinero te pueda durar más y puedas llegar a esos milestones y puedas seguir creciendo y levantando rondas porque lo que te puede pasar es que digas no es que no quiero ajustar el equipo pero pues el unintended consequence de eso puede ser que pues al final no llegues y se acabe la startup entonces y la realidad es que a ver así funciona el mundo en el que estamos de las startups pero y a algunas les está pasando pero pues tomar esas decisiones más rápido y con planeación y hablando con tus asesores sin duda van a incrementar tus probabilidades de éxito y de que pues levantes la siguiente ronda y de que tengas éxito en el futuro ¿no?